¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lllllllllllllllllllllllllllllllllllg ¡Hijajajaja! Señoritas, señores... Caballeros, policías, docentes... ¡Ay, quina sesión que está roncando! Es que papi ¡estas esperando tres horas también! Ya, vete a tu casa. ¡Vete a tu casa! ¡Viva! Chicos, no, muy de chicos. Se van a ganar su kikiada. Si se cuida, se va ahorita Si, en la ciudad Ya Señores, nos acompañan a este Sagrado matrimonio Para que contraigan acá Centauro Y acá uno Centauro? Llegó Centauro, compadre, que estás hablando Papi, que estás hablando? ¿Cuál Centauro? ¿Cuál Centauro? El padre está borracho No importa, amorcito, mis centauritos Está borracho Chicos, silencio, por favor, chicos Es un día importante para mí, carajo Tenga un poco de respeto, por favor Está bien, está bien ¡Qué febrero es! todo que todo algo rápido pregunta si alguien se va a oponer cae este pie de centavros ya señores y señores acá en este sagrado matrimonio con el señor Puchito alias centavros y la señorita Camo alias Pardila acá espero que todos estén conformes y si hay alguien en este lugar que quiero oponerte a esta linda boda se abre ahora ahí para siempre a ver pues a ver quien se opone así me gusta así me gusta así me gusta tranquilo tranquilo no 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 y con tu flaca me entiendes ya para que no te quise ir no te case sepete las felices por favor dejas dejas por favor oye tranquilo o se lo que pasa o sea yo me quise ustedes dos adelante ¿Puedo hacer cura? ¿Puedo hacer cura? Chicos, fórmense, pues, ahí atrás, pues, para que ya comience ¿Puedo hacer cura de nuevo? Ya, chicos, atrás, atrás Lo siento, lo siento, hermosita Disculpenme, lo que pasa es que se... Disculpenme Quería a mis centauritos Ya, pónganse, pónganse Pónganse todos Chicos, chicos, por favor, hagan caso acá a la jefa Mira, mira, mira Ya, go ¡Señoras y señores! ¿Oye qué? ¿Qué? ¡Oye, ahora la roquita! ¡Lostra vieja, Lostra vieja! ¡Payazo, payazo! ¡Payazo, payazo! ¡Un momento, un momento, payazo! ¡Pero ya está! ¡Tengo alguien, tengo alguien de bracito! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Permiso! ¡Permiso, que enojo! ¡Permiso! ¡No! ¡Ella no era así! ¡Ella no era así! ¡No sé quién la daño! ¡Pica! ¡Solución, solución! ¡Tira! ¡Permiso! 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 ¡Tú, pues! ¡Tú te casas con Lynn! ¡No sé con quién estás! ¡Te veo con chico de chico! ¡Un chico de chico! ¡Te veo con todo! ¡Te veo con todo el mundo! yo soy asi yo soy asi te viste con una rosada con patas con todo el mundo todos ellos son mis amigos tu ahorita estas soltera casada estoy comprometida con quien? con Lynn ya ves pero ya ves que si tu paras de mujer en mujer eso te deberia decir a ti porque tu paras de novia en novia y ahora esta es tu décima esposa creo que? que habla? el amor es asi pero el amor es asi? esta aca mira tu lo quieres a el? si segura? tu no la quieres a ella yo te recomiendo que no te cases es que tengo que casarme si no 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 tengo que casarme no puedo mira si me caso contigo ahorita te divorces y me caso contigo ahorita la dejo a ella uy ahora en serio? todo depende aqui piensa alo? escucha donde estas? aqui donde? aca en la boda ven podemos hablar un rato? ya ya un momento estoy aca afuerita te voy a esperar te voy a esperar ya? ya ya que paso? chicos cuenten que paso? protagonistas por favor a sus oposiciones un ratito voy a mear ya? dame un segundo a su madre bro de alto que me ya listo 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 dime dime que paso? escucho dime tenia ganas de oponerme pero sam hasta ahorita no me caso si si pero es que digo tenia porque no se me estoy arrepinti y dime y dime dime escapémonos a donde? a donde? a tu casa a la playa segura? si amor donde estas? tu donde estas? estoy en el baile ya voy ya voy ah ya voy bebe no puedo no puedo no puedo sabes que no puedo ya quedé ya ya quedé ya no puedes hacerlo ya déjame pensar ya? nooo es ahorita entrando no te van a soltar asma escucho chao caro reina yo te quiero yo tambien te quiero pero no puedo sabes? porque no puedes? tengo que casarme baby de verdad de verdad vamos un rato entonces ya ven vamos vamos ah se va jaja aparte pero vamos a casarnos que no que dijues ya ya amor vamos al casarnos amor listo Esa vejiga tan chiquita Si, amor Mira, veía todos los invitados Ya, go Go, go, pues Vamos a tener dos curas, uno un portugués Y un perucho Claro Go, chicos, go Lanza la mani, vela Ya, listo, ven, ven Ya, estamos listos, estamos listos, señor Vamos a hallar mi causa Espera, mi brother Ya, listo Ya, ahí estoy Ya, ya estoy sentado, también Yo también lo puedo No, 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 no No, 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 no Ya, ven, ven Yo no los conoce Aprovecha el bus Cucho y Camo, aprovecha el bus No te van a entender Centauro, Centauro Te van a entender, yo no puedo hablar Te entiendo, eh, te entiendo Flaca, por favor, flaca Oye, ¿qué? Oye, por favor, flaca Listo ¿Qué está hablando? ¿Qué? ¿Puedo ver los chicos? Es un ophalo portugués ¿Y esos chicos? Pero llama a la gente, ve papi Ya, 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 ahora sí Ya, ya, ya está el micrófono Ven, ven Palomateosa, ven Salud a Fusa, por favor Vamos, Pebrenta Oye, ya está el micrófono ¿Qué está, Flaca? ¿Qué está? Oye, las cámaras Lúsele, lúsele No te acento que Es bien pro, eso Me canso, me canso Ya, escúchame Oye, déjame ver algo Estoy preocupado Espacio para las cámaras, por favor Espacio para las cámaras Espacio para las cámaras ¿Por qué hay sangre? Espacio para las cámaras, por favor Esa es una declaración Esa es una declaración Esa es una declaración La idea de Brasil Está listo, listo Empieza la ceremonia Flaca Espacio, por favor Espacio, otra vez Espere la cámara Espacio, Flaca, Flaca Espacio, Flaca Espacio, esp torturante El 101 À split, espacio, espacio Espacio, Espacio Hoy es el casamiento De estas dos personas Incríveis aquí Que es el centecao El Centauro un medio viado, y eso está hoy en Camo, y bueno, ellos están aquí en esta noche muy especial y todos están viendo, no sé bien por qué. No entiendo. ¿Tú, señorita, Camo, Camo, contrae matrimonio con acá, Centauro, tú, Centauro, contrae matrimonio con Camo, ¿estás dispuesto a amarte, respetarse y querer ser por toda la vida? Sí. Ah, sí, sí, te toca la paloma. No, no, te toca, te toca, sigue. Sí, sí, no. Bueno, yo fui a comprar un hambúrguer y yo no encontré un hambúrguer que quería. ¿Oye? No te abrazaba, ¿dónde quedó el mudo? Ya, ya, ya. ¿Te traduce? Yo vine a la ciudad, vine a comprar pan y me encontré. No, ¿qué estás traducido? ¿Qué? No, pero él no entiende el portugués. A la panadería y... No, sin nada, no, con que al casamento. Sí, pero acá te vas a hacer tu guerra, tranquila. No, es verdad. Pero traduce bien. Ya, escúchame. Camo, tú vas a estar asentado, Cuchito, como tu esposo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Pregunta? Puedes preguntarme No estamos acá de carolita amor No me arrepiento Pero puede hacer una pregunta Cuchito no lo hagas cuchito ¿Puedes responderme? ¿Qué es Carolina? ¡Uy! ¡Ay! ¡Atacá! ¡Mírate acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Está grabado! ¡Aca! No voy a impedir la boda, ¿cierto? ¿Qué? No voy a impedir la boda, ¿cierto? No, ¿qué va a hacer? Ha venido a ver, nomás Escucho, ya vino la veleca Dicen que voy a impedir la boda yo Mira, mamita, si yo quisiera impedir la boda No me hubiera pagado por él Si no me he acostado con él es porque Voy a respetar tu matrimonio, así que no hayas que... Disparale, disparale, carolico, dale No, no, pero es cierto, no, vos hiciste una guapa Se lo queñé, se lo queñé Nada, pero es que no Ya basta, a ver si sigamos Siguen, 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 siguen Por favor, decodemos la escena Escena número 3, por favor, los actores protagonistas Extras a sus posiciones, por favor A ver, a ver, todos A ver, por favor, señores Los extras a sus posiciones A ver Perdón Se tiene que esperar un toque Quiero decir La mamma, por aquí, por favor Siga, haz la pregunta otra vez Oye, vea, vea Haz la pregunta otra vez Haz la pregunta otra vez Haz la pregunta otra vez ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! Escucho, cásate con la dos, te escucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Qué pasó! ¡Qué pasa! Señores, estamos contratados por el novio ¡Ah, cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos, seguimos, retomamos la escena Sigue, 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 sigue. Pregunta, pregunta, pregunta. ¡Pregunta, pregunta! Ya, dale, dale. ¡Puejito! Amor, ¿tienes otra pregunta más? Ninguna más. Todo ok? Sí, todo ok, creo. O caíse, caíse. La pregunta por favor. No sé qué, casas con ella. Oh no. Uy, creo que abre la escenera. A ver, yo te dejo. Si alguien desea... Antonio y Gabriel, gracias por las cienes. Gracias, lagarto. ¡Hablen, pues hablen, hablen! ¡Yo Carolina! ¡Yo Carolina! ¡Yo Carolina! ¡Yo Carolina! Ay, a eso te cuento. Bueno, bueno, ya que nadie se va a estar... Me empuje, por favor. ¡Otra vez, cachorro! Cuchito, lee mi mensaje. ¡Qué? ¿Qué? ¡Oye, oye! ¡Ya en el fondo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Tamá, oye! Tranquilos, chicos. y los chicos tranquilos y ahora las cámaras para válganme por favor la madre, me cae o no me cae un chistu oya pepapi las 10 de la noche, que es un chistu madre la quino no se vende sola oye, oye, oye 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 acerta a Cuchito con tu foto entre la actividad y la amabilidad entre su dinero, entre su riqueza y en tu enfermedad enfermedad y la pobreza en la bivalaria en la desgracia en la sida en la escasez ya, acá, ese mierda ya, aceptación acepto gracias por las Estrellas lagartas, la que fea boda mejor estaba en la de sus guías. Con todo respeto, fidelidad, fidelidad. Acepto el carro, no lo vemos. Te amo mucho. Acepto. Para una semana. Acepto, me acuerdo. Te amo. ¿Quién fue ese para darle ban? Tu colega, tu colega. Me conocía. Se ha dejado de marido y mujer. Estoy fuera con el carro, escucho. Te amo. Ahora es cuando entra el carro. Mi amor, ya somos marido y mujer, bebé. Ahora sí. Carguenme. Felicitaciones, amigo. Gracias. Vamos, mi amor. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no soy yo! ¡Eso no soy yo! ¡Eso no soy yo! Vamos, mi amor. Ahí está. Ahora, mi amor, ya vamos. Vamos, mi amor. ¿Vamos a dónde? ¡Vamos a tonear! ¡Vamos a tonear! ¡Vamos a tonear! ¿Dónde somos? ¡Papi! ¿Dónde somos? ¡Corre! 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 ¡